Con actividades lúdicas, recreativas, pedagógicas, charlas sobre la tenencia responsable de mascotas y de responsabilidad ambiental, entre otras, se celebró en el barrio El Gaintán el Día Internacional de la Salud Ambiental, fecha en la que se invita a la comunidad a vivir en forma saludable y en armonía con su entorno, sin ser agentes de contaminación para las cuencas hídricas y zonas verdes. Es una actividad que ayuda a que los papitos, los niños se reúnan y compartan entre sí, igual para el barrio también es una actividad que les ayuda también para el barrio, a la comunidad, a los hogares comunitarios, al bienestar familiar, es una actividad que a todos nos conviene para participar. Estamos celebrando el Día Mundial de la Salud, una actividad que se hizo a base para los niños, que es la recreación de los niños hoy y por eso estamos felices y todos los papitos usuarios también están de acuerdo de esta actividad y por eso estamos aquí. Instituciones de carácter pública y privada como Ecopetrol, la Alcaldía, la Policía y Armada Nacional se vincularon al festejo que fue posible gracias a la participación de niños y padres de familia del barrio Gaintán. Pues porque hay una actividad muy bonita para compartir con los niños y los padres y en familia. Ay no, me pareció muy lindísima, especialmente porque vinieron las Fuerzas Armadas, la Policía, el bienestar familiar, me pareció todo muy bonito. Durante cuatro horas continuas se llevó a cabo la actividad. En donde la Secretaría Local se enfoca en rescatar el cuidado de la salud, en rescatar el cuidado del medio ambiente y nuestras fuentes hídricas. Doce niños vinculados a hogares del ICBF se beneficiaron con una jornada de prevención en riesgos para la salud.